Bienvenidos a mi guardia, soy el Meteos y hoy estamos en Call of Duty Black Ops 3 en el modo campaña, estamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior, que estamos en una simulación de nuestro compañero que tenemos aquí, que vamos a estar enseñando como funciona el IND. o algunas habilidades que tenemos ahora, así que vamos a matar a este, al otro, ¿eh? ¿dónde sale? vale, nos está diciendo que podemos usar el IND, vale, eh, eh, estamos tocando, vale, uy, no, que es compañero, vamos a matar a los compañeros también, como es una simulación no pasa nada, eh, ¿what? ¿cómo? ¿pero qué ha pasado ahí? A ver, vamos a volver a matar todo otra vez, no sé qué acaba de pasar ahí, es compañero, sí, es compañero, otra vez, quiero, ay, no está, pero, vale, el IND ofrece información importante en combate para que analice el campo de batalla, cambia el modo táctico, es como ver los ojos por primera vez, ¿verdad? en modo táctico, así podemos ver nuestro alrededor eh, que queda uno espera, que tú es el que me has matado antes bien, use su movilidad mejorada, tardará un poco en acostumbrarse, pero irá ganando confianza, pruebe ahora, 100 pavos a que puede hacerlo vale, así no está mal recluta, nada mal gracias, hombre, gracias el modo táctico resalta peligros cercanos, como cohetes o granadas, ve que palpadea en rojo, muévase sí, está en azul a ver, o sea a ver perdón por el corte, lo que he hecho ha sido bajar el volumen de del mando a ver vamos a porque resulta que cuando te hacen daño, pues el mando pita pero tenía el volumen a tope del mando estaba resonando por toda la habitación vale vamos a esperar vale, ya estamos bien ¿dónde va usted? a ver ee, ee, ee vamos a subir la información del modo táctico está sincronizada con todo el equipo lo que ve uno lo vemos todos vale 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 aquí hay uno otro y otro compruebe su munición y coja más si la necesita siga avanzando vale, vale siga avanzando vamos matando vamos matando uno a uno tu aire a uno otro también te marcas y son blindados ah que me pasa ese estoy disparando oh, también fuera yo creo que puedo bajar aquí, ¿no? ahí hay uno oye que te he disparado y ahora es como la tiene ala ala, todo esto es donde salen vale aquí aquí queda uno ok la IND nos permite interactuar con sistemas informáticos lo que incluye casi todos los drones básicos los bípedos son unidades terrestres mucho más complejas esos cabrones funcionan como una colmena si intenta procesar y controlar todo eso su cerebro se freirá pero estos estos son fáciles adelante pirate para ver que hay tras esta paredes pirateamos este ah, sí que me caigo espera suerte que están los controles en la pantalla por aquí no se me lo pegaré eh joder, me choco contra todo vale subimos oh aquí hay un coleccionable que quiero coger bueno, ya lo cogemos después cuando pasamos porque si no me voy a matar no hay otro disparo no, al parecer no solo tiene este único disparo que raro uy, me han dado un logro de enemigo a mí ah, vale, es verdad disparando esto ala ala interactuar con el entorno otro ahí está destruya el generador para que entremos eso hago me temo que la descarga PN del generador ha dicharrado su drone venga, vamos vaya hombre, ha destruido todo vale reponga la munición siempre que vea una caja no se quede sin balas en mitad del combate eso lo llene bien vamos a bajar bueno, 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 bueno vamos a este si quiere un poco de creatividad use el secuestro remoto en esas torretas secuestro remoto que puedo utilizar las propias torretas contra ellos a los contenedores como antes ¿quién queda? dispara a alguien y no lo veo vale, voy a salir porque es que no sé dónde está uy, 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 ahora sí que sé dónde está no, estoy a tiro vale, tengo que dar toda la vuelta ahí yo creo que ya está, ¿no? ya están todas las torretas desactivadas, vaya no, falta gente pero si tú no estabas antes ahora sí que no hay nadie, ¿no? sí, sí que hay, sí aquí al fondo hay aparecen de la nada que la pillo, te la devuelvo ah ahí hay uno vaya hombre a la cabeza y no queda nada vale vale pirateo uy, 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 uy no pasa nada calpese respire hondo y dígame qué ha pasado estaba en etiopía los robots lo he vivido todo otra vez ¿qué me está pasando? joder sus sentidos pueden activar recuerdos muy vivos pensará en sonidos, paisajes letras de canciones cosas en las que hacía años que no pensaba la IND puede hacer que sea más intenso pequeños fallos en el visor susurros al oído esas cosas pasan en total puede arreglarlo solo tiene que ajustar su medicación tranquilo se pondrá bien ¿y ahora qué? bueno, ahora va a manipular esa consola en cuanto se conecte podrá extraer y procesar la información en un parpadeo vale me estoy conectando el asalto fallido hizo que las FSZ descubrieran esa información en 6 horas consecuencia el tren estalla solo ha tardado 6 minutos habrían sido 5 si no se hubiese sobresaltado al ver a esos robots ¿y ahora qué? ahora busquemos a ese cabrón vale no sé para qué están estas pantallas blancas pero cada vez que salen me dejo los ojos pasar de oscura a claro y ahora a ver ¿dónde vamos a parar ahora? vale 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 Vale. Vale, tenemos que perseguir al enemigo. Vale, subimos por aquí. A ver, tenemos que perseguirlo pero no sé hasta dónde. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde está? Ah, allí. Se dirige al casco antiguo. ¡Vamos! Bien, activo una nueva ciberaptitud. Parálisis sistémica. Vale, ¿para qué sirve? ¿Por qué lo hace con el método clásico? Use la parálisis sistémica. Sí, ahí. Vale. Vale, o sea que para los drones tengo que usar... El... La par... Bueno, la habilidad esta que tengo un nombre muy... Muy complicado. Ahora sí sistémica o algo así ha dicho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo ha llegado allí? Sí. Sí, casi lo pillo. Ay, sube. Es su oportunidad. A por él. Vale. Ay, que me la pego. No ha ido muy bien, eh. Creo que al sospechoso le quedan unos 15 segundos antes de que salude a la muerte. No puede permitirlo. Antes necesitamos la información. Creo que no está en condiciones de hablar. No es necesario que hable. Tiene IND. Vale. Ocultas bajo capas de protocolos de seguridad, la IND de un sujeto graba imágenes de sus experiencias pasadas. En extremas circunstancias, es posible extraer esa información por la fuerza. Podrá buscar con detalle en sus recuerdos y pensamientos, incluso en su subconsciente. Podría averiguar todo sobre el plan de los terroristas. Y ahora es cuando creo que dice pero. El pero. Así es. El proceso es tremendamente traumático para el sujeto. Y la interferencia con el subconsciente provoca su muerte cerebral. Uf. La muerte. Créame. Es una mala forma de morir. Bueno, usted misma ha dicho que es hombre muerto. Además, es un puto terrorista. Ah. Conectando. Hace unos minutos no sabía nada. ¿Qué sabe ahora? Sé dónde están. Usan los antiguos túneles del tren para planear su ataque. Lo que ha averiguado con su IND llevo semanas a las FSZ. ¿Qué cree que voy a decir ahora? ¿Consecuencia? El tren estalla. Es bueno saber que puede tomar decisiones difíciles. O sea, el tren sí o sí estalla. Es hora de continuar. Vale. ¿Y con quién me toca ahora? Ahora puedo mover drones. Meterme en la mente de la gente. ¿Y qué falta ahora? Vale. ¿Qué hago aquí? Estamos bajo fuego intenso. ¡Y los refuerzos! Las FSZ localizaron a los terroristas en esta posición. Mejor que no lo hubiesen hecho. Sigue aquí, ¿eh? Lástima. Aposté cien pavos con Díaz a que la palmaba. Muy gracioso el especialista Peter Maretti. Le enseñará a comprender que ahora es una auténtica máquina de combate. Recuerde. Aún nos falta la última pieza del rompecabezas. Cómo subieron los explosivos al tren. Artes físicas, digo yo. Que quede claro. Cuando esto acabe... Me debe cien pavos. Volvamos al tajo. Como sabe, una de las ventajas de pertenecer a los Black Ops es usar armas experimentales. En combate querrá usar armas de fuego. Pero... Con el IND... Su mente... Es el arma más poderosa. Carguémonos algo. A ver a qué se refiere con... ¿Qué? O sea, ¿puedo matar? No. Así y así. Y explota. Y explota el solar. Ah, bien. Vale, vale. Voy pillando cómo funciona. Pero... ¿Ahora qué? Bueno, me voy para allá. Uno... Eh... Que no tengo la habilidad cargada. Vale. Ahí... Eh... Yo uso la arma, como siempre. ¿Quién me está...? Ah... Voy a curarme... Bueno... Vale. Voy a curarme... Al igual que con el resto de sistemas centrales... Voy a descansar, mejor dicho. ... Usa los sistemas para sacar ventaja táctica en cualquier posición. He cargado otra ciberactitud en su núcleo. Las luciérnagas son el encambre de nanobox incendiarios. Vale. ¿Quién queda? Ahí hay uno. Pruebe a cambiar los cibernúcleos. Suéltelas y verá de lo que son capaces. A ver... ¡No! Uy... Que he soltado. Anda. Las luciérnagas se han ocupado de él. Vale. Prefiero esta que la otra. A ver... Voy a probar otra vez. Vale. Vale. No. No, 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 no. Por meterme dentro. Pues ahora no me meto dentro. A ver. No, si me mataron otra vez. Pues ya la ataco yo. Ala. Vamos a hacer de usted un soldado. Las luciérnagas se han ocupado de él. Pues a ver si es verdad. Porque la verdad estoy siendo muy torpe. En el juego, claro. A ver. A ver. Estoy usando un arma pesada. Ala. Ahí van las luciérnagas. Me cubro. Es que... Se meten dentro del juego. Me meto yo y me matan a mí. Madre mía. Que de gente hay aquí. Cuantas más artitudes tenga, más se divertirá. Pruebe a cambiar de una a otra. Yo de momento no voy a cambiar nada. Voy a explotar esto para cargarme todo de alrededor. Es que... No puedo apuntar con tanta columna en medio. ¿Alguien más? Vale. Oh, menos mal. Sí, sí. Tengo puesta bien. Voy a cargar... Ah. No, no. Es este. El otro es para cambiar de arma. Yo quería munición. Pirateamos esto. Y que se abra la puerta. Qué compañero. Están usando granadas de humo. Si usa la visión mejorada, podrá ver mejor en la oscuridad o con humo. ¿Qué le parece? Ya no se tiene que preocupar de lo que acecha en la oscuridad. Vale. Eh. ¿Cómo me has dado si no me puedes ver? En teoría. Ah, pues sí. Sí que se ve. ¿Algo más? Tienen robots enemigos por las paredes. ¿Por qué no lo he podido atacar? Empieza a caerme bien. Vale. Eh. Un regalito. Vaya hambre. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ostras. ¿Dónde me murió? Hala. ¿Queda alguien? No. Parece que no. No. La fiesta no ha terminado. Vamos. Bueno. Por dios. ¿Pero qué hay aquí? Con tanto robot. Vale. Dos menos. Vale. Solo puedo matar de uno en uno. ¿He visto un francotirador allí? No. Pa' ti. Vale. Este no. Ese sí. Vale. Que eres humano. No puedo hacer lo mismo. Vamos a esperar. Un poco. Vale. He estado a nada de morir. Apuro demasiado la vida. Pero no te pongas remedio. A ver. Vamos a este. Allí hay gente. Me está poniendo una de málvore. Ala. ¿Eh? Suerte que está el compañero. Vamos a ir por aquí. Y aquí arriba había. Habían. Había el francotirador. Pero no hay ni uno. No quiere que vaya. Esto es para... No hay aquí. Para... Bueno, tengo munición de sobra. Vamos a ver. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, ¿pero dónde estamos? ¿Qué es esto? Agáchate, agáchate, por favor. Que no me deja que te desactives. Me voy por aquí. De echar. Matamos a este que ha tropezado. ¡Hala! ¿Eh? Otro menos. A poco a poco. Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando? Bueno, 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 bueno. Lo que hay aquí. Oh, para allá. Vale. Lo mato por los pies. Ahí hay alguien. Pues, regalito. Uy. Vale. Estaba ahí, escondido el tron. O... Bueno, creo que es el... El robot este. Sí. Es que no sé cómo se llama. ¿Otra vez? Vale, pues pírate otra vez la puerta. Vale. ¿Qué es este lugar? Esto... Es donde ocurrió todo. Ese ordenador nos aclarará cómo subieron los explosivos a bordo. Interactúe. Vale. Interactúo. Si me deja, ahora. Vale. Ya sabemos información sobre cómo llegan los explosivos al tren. Tren de cercanías de Colescence. Esto es muy irónico. En realidad, el ataque terrorista aceleró el desarrollo de la iniciativa de red neuronal del Acuerdo Winslow. Si no fuese por el temor a ataques como este, el programa de cibersoldados no existiría. Aguante. Son las 7 y 25. Vale. Tiene unos 5 minutos. Ya he estado aquí antes. Veamos si puede cambiar la historia. Considere a todos los robots como hostiles. Créame, ellos lo hacen con usted. El derribo es otra de sus ciberaptitudes. Pruébela en esos robots. Aquí hay robots y aquí hay gente como diciendo... Aquí no pasa nada. Está todo bajo control. ¿No? ¿No? Tengo aptitud. No, no tengo aptitud. Solo puedo pegar los puñetazos estos. Bueno, yo salgo la arma. Una ahí, otra ahí. Vale. Te estoy dando. Toma. Ah, que te voy a subir. Bueno, 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 bueno. Qué casualidad, ¿no? Ahí hay uno. Vale. Onda aturdidora. Vale. Esto es como el... El prototipo de la red neuronal está en el vagón debajo de usted. Está protegido por una capa de 10 centímetros de NTC, pero no servirá de nada cuando la bomba estañe. Será mejor que sin depresa. Vale. Ahora me deja hablar porque es que estaba hablando, quería... en... meterme. Estaba diciendo que... esa habilidad es como la del ruin. Cuando pega el golpe con las cuchillas en el suelo. Sí, casi. Casi ha localizado el explosivo. Madre. Uno para aquí. Y el otro para allá. Bueno, 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 bueno. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Uy. Carga, 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 carga. Uno, bueno, bueno. Ahí hay uno. Ahora. Otro. Y otro. No. Pues con esto. Y tú, también. Le está cogiendo el tranquillo al derribo. Vale. Está todo lleno de trampas. Si la pirateo, la intento mover o suelto el vagón, estallará. Es demasiado. Es demasiado. Ni con un ordenador en la cabeza hay tiempo. En realidad es sencilla. Espere. Es un tren magnético. Si invierto la polaridad solo en este vagón. Claro. O sea, sacrificarte tú para salvar el tren. Venirla y bajarse del tren. Su IND le muestra todas las opciones. Pero usted decide lo que quiere sacrificar. A veces... Hay que sacrificarse. Uy. ¿Qué tal su paciente? También. ¿Cómo se puede esperar? Espero algo mejor. Debería saberlo. Hola otra vez. Está en el preoperatorio de la cirugía. Tranquilo. Hendrix ni siquiera fue herido en la misión. Se ofreció voluntario. Vale. 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 La cada vez mayor prevalencia de los drones y robots de combate ha menguado la dependencia de infantería humana. Como ya he dicho, no tenemos más comunicados que hacer por ahora. Seguiremos explorando vías diplomáticas de negociación. El acuerdo Winslow niega haber enviado tropas a la región y declara que sigue buscando una o sea que hicimos muchas misiones con el IND implantado. Para proporcionar el apoyo táctico necesario. ¿Desde cuándo hacemos esto, Hendrix? Cinco años. Más o menos. Ya me lo parecía. Cinco años. ¿Ha pensado que será de nosotros? No. Ya me conoce. Suelo dejarme llevar. La estación negra local de la CIA no da señales. Se instaló tras el desastre de Singapur. Con el único objetivo de vigilar las operaciones locales. Desde que el muro se erigió y las autoridades dejaron las evacuaciones, el lugar se encuentra sitiado por la organización criminal dominante. Los 54 inmortales. Cuénteme todo lo que sabe de la CIA. El paquete de datos contenía todo lo acontecido. Una explosión en la antigua instalación de Colesens mató a 300.000 y las super tormentas acabaron con los intentos de evacuación y recuperación. ¿Y qué se le ha perdido a la CIA aquí para enviarnos a investigar? Los inmortales han hallado vínculos con el CDP y sus aliados. Tráfico de armas y tecnología. Con razón, la CIA está preocupada. Vamos, que no es tierra de nadie y todo el mundo está pegándose tiros allí. ¡Joder! Ni se puede imaginar lo bien que me sabe esto. Después de las raciones de combate asquerosas, me sabe a Gloria. ¿Puede añadirles un aditivo para que todo sepa bien? Si hiciese eso, luego no apreciaría la comida de verdad. Veo que no nos andamos con chiquitas. Bueno, nosotros no pasamos de aquí. Vale. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! Vale, pues ya hemos llegado. Pues... Bueno, pues aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle me gusta al vídeo y suscribíos para ver más vídeos en el canal. Y bueno, continuaremos la campaña, por supuesto. Y espero veros a la próxima. ¡Déu!